Los propietarios de los bares han expresado su satisfacción con el desarrollo de Tapismundi y varios han dicho que habría que repetirlo en futuras ediciones. Esta Ruta de la Tapa Intercultural es una iniciativa de un barrio de todos, programa integral para el fomento de la convivencia que promueve en Algeciras la Fundación Márgenes y Vínculos con la financiación del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones y la cofinanciación del Fondo de Asilo, Migraciones e Integración de la Unión Europea. Para animar y atraer más público, Tapismundi se complementa el fin de semana que viene con un pasacalles musical que recorrerá las calles del centro de Algeciras el viernes 23 de la mano de la comarca Belsuin. Las tapas que se pueden degustar proceden de Túnez, Marruecos, Bélgica, Alemania, entre otros países. Las personas que quieren emitir sus votos tendrán hasta el mismo día 24. El personal de un barrio de todo recogerá los tapaportes el lunes 26 de noviembre y el miércoles 28 a partir de las 11 de la mañana en el local del programa se conocerá qué tapa ha recibido más votos y qué votante resulta ganador en el sorteo que se va a celebrar ese mismo día. El establecimiento cuya tapa resulte la ganadora recibirá como premio una metopa de reconocimiento y conmemorativa de esta primera edición de Tapismundi. Y el ganador o ganadora del sorteo de tapaportes tendrá derecho a una estancia en el Hotel Reina Cristina en régimen de media pensión para dos personas.